Empujar a alguien de una escalera. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Antonio Rivera pregunta, una noche fui con unos amigos a tomar unos tragos. Al llegar a la casa, mi esposa empezó a discutir y sin querer le di un pequeño empujón y se cayó por las escaleras. Sufrió una fractura en la columna y me arrestaron. Bueno, ya. La cosa es esto, que tiene que entender que si alguien le está gritando, en particular si su pareja le está gritando, le está usando malas palabras, lo que sea. Usted no tiene el derecho de tocarla de ninguna forma ofensivamente. Aunque usted no tenía la intención de que ella se cayera de las escaleras, usted sí tuvo la intención de empujarla. Y usted le dio un empujón y estaban ahí en las escaleras y eso resultó en que ella se cayera y que se dañara. En esa circunstancia, le van a presentar cargo de delito mayor de violencia doméstica bajo el Código Penal de California, sección 273.5, que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en la prisión estatal. Aparte de eso, aparte de eso, porque ella sufrió un daño grave, le van a presentar cargos a ella. Le van a presentar, no, no, no. Le van a presentar cargos a usted donde le van a dar un alejamiento, donde le van a subir el castigo drásticamente por los daños que ella sufrió. En inglés lo llaman Great Body Injury o daño grave. Y eso, en efecto, va a subir el castigo, como yo dije previamente. Es súper importante evitar estas situaciones. Es súper importante evitar estas situaciones. Y tiene que estar consciente de que aunque usted estaba bajo la influencia, usted no va a poder usar ese alcohol como un pretexto. No va a poder usar el alcohol para decir, oh, pues no es mi culpa. No. Recuerden que intoxicación voluntaria no es una defensa. Intoxicación voluntaria no es una defensa. Si usted mismo se emborrachó, si usted mismo se tomó el alcohol y si usted estaba enojado, la empujó y se cayó o dañó, usted va a ser responsable por esa ofensa. Definitivamente tiene que hablar con un abogado penalista lo más pronto posible para ver cómo se ve la evidencia y para ver si vale la pena llevar el caso a juicio por jurado o si se debería llegar a un arreglo, un trato con la fiscalía para resolver su problema. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales, aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis. Y no pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, Norte de California, y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Este es el número de teléfono para hacer una cita gratis en nuestra oficina. Estamos aquí localmente en el área de la Bahía. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de salir del país estando bajo fianza. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.